Ya estamos con nuestro segundo gran invitado de la tarde, con Luis Rochón. Tenemos confianza con él, por eso le queremos decir que si todavía no fue el clon, lo puede hacer. El clon te invita a conocer sus nuevos artículos para tu casa y tu jardín. Si no has pasado por ningún local, te recomiendo que es una experiencia que tenés que vivir. Encontrá precios increíbles en todos nuestros locales y en la tienda online también, que es elclon.com.ui. La nueva línea de bazar, artículos para la decoración de tu hogar, muebles e iluminación. Todo, absolutamente todo, en 12 cuotas, sin recargo con la tarjeta del clon, que es una tarjeta de crédito, que vas al clon y la pedís y es una papa. Ahora es más fácil solicitarla directamente en las cajas de las 21 sucursales que existen en todo el país, en la tienda online, que es www.elclon.com.ui o llamando al 0800-2338, 0800-2338. Ahí ves todas las opciones que hay. Cada una más linda que la otra. No sé por cuál quedarme. Antes de fin de año, mueblo mi casa o mi jardín. El clon, donde todo es una oferta. Qué lindo el clon. Ahí va. Con este aplauso recibimos a Ara Formalme. Bueno, gracias. Director de la comedia musical, creo que más famosa del país. O no. Dígalo, dígalo. No, somos unos cuantos que estamos desde hace muchos años trabajando ese terreno de la comedia musical. En nuestro caso, ya desde el año pasado, nuestra institución cambió el nombre, se llama Escuela de Acción Artística, porque seguimos trabajando la parte de comedia musical, pero agregamos otro tipo de disciplinas no vinculadas. Para que la gente no piense que solamente es para comedia musical. Exacto. Y ahora estamos, pero mirá, en un furor de carreras, porque carrera de actuación teatral y audiovisual, carrera de dramaturgia, carrera de danza, carrera para músicos y cantantes, carrera de dirección y puesta en escena, que es muy necesario. Y ahora estamos muy entusiasmados con la octava carrera, que es la carrera de producción de espectáculos. Producción de espectáculos. Sí, que creo que es un protagonista también. Totalmente. Ni que hablar, 100%. De los espectáculos y que si conoce desde adentro la actividad artística, todavía es mucho mejor. O sea, que le pueda sumar su experiencia en la gestión, en la contabilidad, en la administración, en la difusión, en el marketing, pero conocer la cabeza del artista. Totalmente. ¿Qué docente tenés ahí? ¿Docente? Sí. No, no. Miles. Específicamente en la de productor, por ejemplo. En la parte de producción, mirá, estamos armando el staff. Todavía no estoy autorizado para decir los nombres, pero van a tener una linda sorpresa. Reconocidos en el medio. Sí, sí. Incluso también algunos productores de Buenos Aires que van a venir especialmente. A dar algunos días, sí, a trabajar por módulos. Sí, a trabajar por módulos. Qué demás. En toda la parte de gestión y negocios, en la parte de producción y manejo de cómo superar los obstáculos. Todo funciona en Canelones y Requena, todo. Ahí, en nuestro querido local de Canelones y Requena, que bueno, que tiene 10 salas de clase. Tenemos nuestro teatro Comedia, que... Lo supe disfrutar, Luis, gracias a tu generosidad. Sí, divino. No, por favor. Hicimos una función a beneficio y estuvo divino. Fue un placer recibirlos. Y bueno, este año hemos tenido... Hemos empezado a tener una continuidad en la producción de espectáculos en el teatro, con lo cual también estamos muy contentos. Y bueno, sumando niños, adolescentes, jóvenes, adultos, gente que de repente quiere hacer esta actividad con un criterio profesional y otros que lo quieren hacer por hobby. Recreativo. Total. Hay un máximo de Dalvis, hablando justamente de la... No, vos sabés que siempre, por él, por Facebook o por las redes, me preguntan eso o nos preguntan. Y no lo hay. Y no solo eso. Creo que la escuela, el ambiente de la escuela es muy familiero. Hay un equipo que todos los que pasan por la escuela te hablan de él. No estoy refiriéndome a los docentes solamente. Sino a todo el personal que trabaja en secretaría, en ascripción, en coordinación pedagógica. Y eso hace que se integren muy fácilmente gente de edades distintas. Siempre lo digo. Hace unos años estuvimos en la carrera de comedia musical a una alumna de 73 años. Mi amor. Qué geno. Que no sabés. El talento que tenía. Era un ejemplo desde el punto de vista de disciplina. Entendés cosa que, bueno, los tiempos que corren faltan poquito. Como sos vos, conociéndote, ahí me salió. Te me imagino. Luis, ¿cómo ves, vos que estás formando también artistas permanentemente, tenés tu escuela, pero además tenés tu trayectoria en todo esto, ¿no? ¿Cómo ves el crecimiento artístico y la oferta que hay en Uruguay hoy en comparación con unos cuantos años atrás? Mirá, hace 10 días entré a una red donde figuran los espectáculos, que estaba buscando uno, y empecé a pasar espectáculos, espectáculos, espectáculos. Era un jueves, me parece. Y digo, che, qué cantidad. Los voy a contar. ¿Sabés cuántos espectáculos había? 97. Sí, señor. En Montevideo. O sea, es brutal. Y eso, por supuesto, que tiene dos caras, te quiero decir. Una que es, che, qué bárbaro. Qué cantidad de gente que está haciendo cosas. Y eran espectáculos teatrales, sumale danza, sumale música. Lo otro, claro, es el conflicto entre un mercado muy chico y la cantidad de espectáculos. Totalmente. Pero, obviamente, si vos tenés derecho a hacer tu espectáculo, tú también, tú también, yo también. O sea, no se trata de limitar. Por eso, la carrera esta de producción de espectáculos creo que es muy importante para saber, para trabajar mucho la etapa de la preproducción, que creo que siempre es la más importante. Totalmente. Que a veces se subestima y después los números mandan. Y pasa para un espacio televisivo, un programa de televisión, para lo que quieras. Es decir, a dónde querés ir, qué querés comunicar, cuál es el instrumento más adecuado, cuál es la sala más adecuada. Total. Y entonces, bueno, todos tenemos, y yo me incluyo en primerísimo lugar, verdes y maduras, ¿viste? O sea, espectáculos que nos ha ido bárbaro y espectáculos que han sido un desastre. Obvio, que ganás mucho y perdés mucho también. Exacto. Generalmente, en este medio perdés más de lo que ganás, ¿no? Totalmente. Hay que disfrutar mucho las que uno puede ganar, porque las que pierdo son la mayoría. Sí, hay veces de rabia. De una parte, de un tiempo a esta parte, dijimos con el pela más o menos, de la mitad del año para acá, han bajado mucho las horas de teatro en cuanto a público. ¿Por qué te parece que ocurre? No sé. Yo creo que el otro día discutíamos, o yo planteaba ahí un tema de discusión con los alumnos, que algunos se enojaron conmigo un poquito. Entonces, y es, cuando a un espectáculo le va bien, bueno, che, bárbaro porque la obra es genial, porque el director es genial, los actores, los músicos, o qué querés, lo que pasa es que lo hacen en tal teatro y ese teatro la gente va sola. Si el espectáculo fracasa, ahorquemos al productor. Y creo que no es así, yo creo que todos nos necesitamos, creo que también el productor se equivoca, no hay que hablar, pero también el director se equivoca. Pero asume los riesgos. El dramaturgo también se equivoca, yo qué sé, un actor, un músico, a veces te salen bien los espectáculos, a veces te salen mal, creo que a veces nos falta un poquitito de autocrítica, opinión personal, como todo lo que estoy diciendo. Creo que estamos en una crisis con respecto a los que quieren estudiar arte, y es que está en crisis la institución carrera. Por eso, yo soy muy terco, lo fui toda mi vida, no querés carreras, tomá, ahora hay ocho carreras en nuestra escuela. Es decir, porque les cuesta la disciplina de estar todos los días invirtiéndose tiempo, porque la otra vez alguien pasaba un fragmento, ya que lo nombraban, de una charla de hace muchos años de Jaime Ross, donde justamente la importancia del tiempo en un artista, el tiempo que le dedica un músico a ensayar, a crear, a darle vuelta a ese acorde que no es exactamente este, y está rato, y rato, y rato, eso parecería que en estos tiempos cuesta, y a veces puede ser que se note, ¿no? Lo que pasa es que es también, a veces yo creo que resulta frustrante ver, sobre todo en las redes sociales, como de repente alguien pone un chiste, impone un chiste o mete un video y de repente 25.800 visualizaciones y otra persona que de repente le pone energía y estudia, no logra nunca lo que esa persona logró en un chasquillo de dedo. Exactamente, y las cosas no son por casualidad, o sea, el talento es muy importante, tu energía, tu pasión es muy importante, pero el estudio es fundamental, o sea, si tú querés ser músico, bailarín, actor, actriz, lo que sea, tenés que estudiar. Pero lo que dice Nani es verdad, que hay un tema con las redes sociales, que hay veces que hay gente que es totalmente amateur, y los seguidores que tienen y la gente que mueven ese bichito, es increíble porque ha derribado capaz años de estudio también. Ah, sí. Bueno, es que todos... Es el mal de ahora también. Es la gran moda de los youtubers, ¿no? Y es la aspiración de muchos jóvenes también, que tienen como ejemplo a alguien que realizó todo en un minuto. Sí, la gran nube del éxito, ¿no? Obvio. Que hay que aclarar a ver si son los menos, ¿no? Claro. Uno en un millón. Tincho. El éxito, te lo digo, pero el éxito era si lo ponías en el pelo y te quedaba duro más o menos un mes. Claro, lo que hablamos, del éxito. Sí, claro. El gel verde. Sí, ahí va. Para hablar con Luis, primero felicitaciones por la escuela, Luis, por tenerla. Y la inmediatez, era lo que decía Nani. La inmediatez nos pasa a todos, en realidad, por encima. Claro, exacto. Lo que uno estudia perdura, sin duda alguna. Pero lo que uno no puede medir en estos casos, y lo que te iba a preguntar, es lo que la gente va a... a cómo va a reaccionar la gente frente al espectáculo. Hoy decías que no se sabe de quién es la culpa, ¿no? En un momento de la charla. Pero vos lo que no podés saber es si la gente va a ir a verte o no, porque en ese momento vos qué sabés lo que estás pensando. El que está del otro... O sea, eso vos no lo podés contemplar. No. O hay alguna forma, eso es lo que te iba a preguntar. No, no, por supuesto que no la hay. Por supuesto que no la hay. Lo importante es que vos pienses... ¿Por qué fue o no, por qué no? Yo qué sé. Claro. Es que por eso elegimos esta actividad. Yo te puedo asegurar que si en arte un músico, un dramaturgo, un escultor, un pintor, supiera que hay una receta... Exacto. Te puedo asegurar que abandona esa actividad. A nosotros nos gusta esa adrenalina, esa incertidumbre. El saber hasta que se llena el tiempo. Claro, eso es maravilloso. Es como el jugador eso. Mirá que eso tiene que ver mucho con el que juega, tiene el tema de los vicios del juego. Pierde la gracia cuando el dado se da vuelta y ya tiene el lumbro ahí. Ya sabés qué va a pasar. Ese rush va hasta ahí nomás. Vos podés achicar el nivel de riesgo con una buena factura técnica y de comunicación. ¿Hay alguna sala, Luis, que realmente no te guste ir? Que digas, no me gusta... Por ejemplo, las salas de los shoppings. Viste, que tienen otra dinámica, otro público. No es lo mismo la gente que va al Teatro del Centro o al Circular que la gente que va al movie o que va... Con la obra que estés haciendo. Sinceramente, si no te diría en ese sentido, soy bastante bestia para decir las cosas. Pero me gustan todas, todas tienen su atractivo. Me encanta el galpón, amo el circular porque aparte tiene mucho que ver con mi vida. Amo el movie, nosotros ahí hicimos Chicago, que fue una planadora de gente. Llenamos... Fue de los musicales que tuvo más éxito. Estaba Noel, ¿no? 65, funcionó. Estaba Noel. Estaba Noel. Lo íbamos a hablar. Y, no sé, cada espacio tiene su encanto. Sí, porque en el Circular al movie hay tantas diferencias que me doy cuenta que te gustan todas las alas. Y viste que desde hace unos años, no estoy descubriendo la pólvora, también hay muchos directores y directoras que están buscando lo que se llama espacios alternativos. Entonces, de repente... Hay miles. Entonces, de repente te hacen un espectáculo en una casa... Totalmente. Lo que más te gusta es el musical. No necesariamente. Yo siempre lo digo, se lo digo a los alumnos. Cuando antes la institución se llamaba Escuela de Comedia Musical, yo siempre les decía, miren, por más que yo sea un director, el director de la escuela, no es un género que lo ame incondicionalmente. Yo te diría que los musicales que me gustan los puedo contar con los dedos de una mano. Decime cinco, el ranking de cinco musicales del mundo que te gustan. Claro, claro. Chicago, dale, seguíte, yo los amo. Website Story. Website Story. Sí. ¿Pero tiene que enumerarlos o no? Sí, le pegué cinco. Me gusta mucho uno que estamos haciendo ahora dentro de las carreras, que es de Woody Allen. El título original es Ballets Over Broadway, Ballas Sobre Broadway. Ajá. Vamos tres. Sí. Operado Malandro, me gusta mucho. Y te queda uno, por lo menos que yo te pregunte. Y... De los clásicos tipo Cats, Los Miserables, no son de los que más te duen. No, no, no son de los que más me gusten. Kinky Boots. No son de los que más me gusten. ¿Qué más? Vamos, ayúdeme. Por eso dije que me alcanzaba una mano, mirá, me estaba... Sí, claro que me encantaba. En realidad lo dijo que era en serio. ¿Sabés lo que me encantaría ver en el teatro? ¿Qué? ¿Viste que ahora se hizo la remake de Nace una estrella? Sí. Me encantaría verla en teatro. Ah, mirá, sí, es muy linda. Muy linda obra. Ah, y una que me encanta. Te di una idea. Hay una que me encanta. ¿Cuál? Que es de Mel Brooks, The Productions. Ah. Los productores, claro. Qué divina esa historia. Suar, ¿no? Qué divina esa historia. Está muy buena la música. Esa sí que es un clásico y... Porque lo que te quiero decir es, por ejemplo, varias de las que tú nombraste, hay muchas cosas que me gustan. Pero de repente, claro, yo no puedo negar mi inicio como músico. Entonces le doy mucha pelota a la música. Y de repente, yo qué sé, esos musicales tan famosos tienen dos o tres canciones buenísimas. Sí, el Fantasma de la Ópera. Algunos que todo el mundo recuerda y el resto nadie se acuerda de la música. No, de verdad, estos son, viste, de un aburrimiento, por lo menos para mí. Sí, sí, te entiendo. Pero los productores, o The Producers, como decía la parte, cuando hacen películas... Claro, hay mucho humor. No, claro, también las recuerda porque también se hicieron películas polegudenses muy famosas. Claro, claro. Luis, carnaval. Sí. ¿Te has dejado un poco de lado? Totalmente de lado. ¿Y por qué? Mira qué buena pregunta. Sos un tipo... Yo tuve el enorme orgullo de trabajar contigo. Siempre lo digo, además. Porque aportabas muchísimo, aportabas una barbaridad. Como en su momento estuvo María Zambulla también, recordada. Ay, divina María. ¿Cómo fue María? ¿Por qué propuesta económica, propuesta de cabeza? No, de cabeza. Yo trabajé poco en el tiempo. Sí, pero intensamente. Pero intensamente. Hubo años que trabajé en las cinco categorías al mismo tiempo. Para Nani y para mí, que somos ignorantes carnavaleras. ¿Cómo definís al carnaval uruguayo? ¿Qué es el carnaval? Si alguien te dice, ¿qué es el carnaval? Yo creo que es... Eso me parece que en algún momento lo dijo el flaco Raúl Castro, si no me equivoco. Es una especie de musical uruguayo. Es una especie de comedia musical a la uruguaya. Tanto la murga, como paradistas, como lo que quieras. ¿Y por qué para la gente que está dentro del carnaval hay tanto vericueto en el carnaval uruguayo? Tanta puja de poder. Tanta cosa a veces como de... Fuera el artístico. Sí, sí. Relaciones tirantes. ¿Por qué pasa eso? Y yo creo que el concurso tiene mucho que ver. Que tiene su parte buena y su parte mala. Yo, a ver, amo el carnaval. Soy un agradecido del carnaval. Lo que aprendí en carnaval, no sé si lo aplico, pero que aprendí, aprendí muchísimo y me fascina. Y es intransferible el estar esa noche concursando en el teatro de verano. Es intransferible. Los nervios que tenés, la ansiedad, la angustia. Y bueno, ¿por qué esa competencia de carnaval? Porque el hecho, porque tiene también cosas... Está bien lo que se llama. Pero eso es precioso. Tiene lo malo... Hay una presión extraña. Claro, tiene lo malo que de repente... Perder debe ser lo malo. Sí, viste, y se empiezan a correr bolazos, que no sé qué... O presión de acá, presión de allá. Claro. ¿Pero el tema puede ser económico? Puede ser, pero yo creo que todos los que... Y me incluyo, aunque hace muchos años que no participo, creo que todos tenemos un negocio bien desarrollado, ¿no? Y para muchos es también ser artista por una noche, ¿no? O sea, hay algunos que, aunque suene atrevido, yo creo que somos artistas. Hay otros que en realidad son artistas en ese momento. O es el momento del año que vos planificaste toda tu vida. Porque durante el año, y esto he dicho con todos los respetos, son escribanos o cajeros del supermercado... Qué ojo, para mí es lo maravilloso que tiene el carnaval. Claro, o ingenieras, o trabaja... Pero en esa época del año son todos artistas. Pero en esa época del año son todos artistas. Entonces eso es maravilloso. Me dejá más una pregunta. Como espectador. ¿Vos pensás que el carnaval siempre le tiene que pegar al gobierno? Porque se ha criticado muchísimo a partir de la asunción del Frente Amplio. No, antes. Como que el carnaval dejó de pegarle tanto al gobierno. Sí, yo particularmente no estoy muy de acuerdo en que haya dejado de pegarle al gobierno. Dicen que están más leves. Yo creo que ha sido críticas furibundas. Y ahí doy mi opinión, bien merecidas. Obvio. Suscribo. Bien merecidas. Y bueno, creo que sí. Creo que el carnaval es ironía, burga, sátira. El nacimiento, el origen propio de la amnesis, propio de lo que significa la murga, es crítica. Al gobierno. Y sí, y se criticó durante toda la vida. Pero justo el otro día escuchaba una radio y decía en eso, como que el carnaval está mucho más leve en sus críticas al Frente Amplio de lo que se hacía antes. Es algo interesante que de repente en el carnaval, también otra lista, que la podemos hablar toda la tarde si queremos carnaval, tiene que ver con eso. Depende a quién escuches, depende qué radio, depende qué periodista, depende qué comunicador, es para lo que tira. Pasa muchas veces eso en carnaval y se da mucho. Y en cuanto a lo que decía Luis, que Cata le preguntaba por qué pasan esas cosas. También el hecho artístico, que lo mencionamos muchas veces en el programa y siempre lo hemos conversado con mucha gente. El hecho artístico de tener que competir contra el reloj. Si yo te digo en falladas, vos, Cata, tenés 60 minutos para hacer falladas. Esa presión es tremenda, por ejemplo. Y estás atrás, Cata, dale, apurá. O sea, es muy difícil. Para Anamurga, para Parodista, bueno, Luis trabajó con espectáculos maravillosos de Negros y Lugolos, ajustando tiempos. Entonces, digo, tiene mucha arista el carnaval, que es una cosa que lleva la idiosincrasia misma del espectáculo uruguayo. No hay otra cosa parecida al carnaval uruguayo, ni va a haber, por suerte. No, y ahora, además, la crítica, ya te digo, yo no estoy de acuerdo en que sí estoy criticando menos. Pero de cualquier manera, tampoco es que tenga que criticar al gobierno. Yo creo que es una crítica a los tiempos que corren. Entonces, en ese sentido, podés hablar de Trump, podés hablar de las redes sociales, podés hablar de mil cosas. Además, por supuesto, también del gobierno. ¿Sos seguidor de alguna agrupación más que de otra dentro del carnaval? ¿Que te guste realmente así mencionar? No, no, este, claro, al haber trabajado tantos años con Llamboqueña, por ejemplo, bueno, uno tiene su corazoncito. Pero ni que hablar que mañana puedo trabajar con otra comparsa o con otra policía. Trabajate con los Carlitos, espectáculo maravilloso, por favor, te lo pido. Decilo, decilo que le va a dar una vela. Sí, 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 señor. Mirá que nos divertíamos. Sí, sí, año 2001. ¡Pah! ¡Qué lindo! Segundo, más allá. ¡Qué lindo, qué lindo! El hotel. Este, sí, este... No, cosas preciosas. Además, capaz que vinculándolo con lo que hablábamos de la escuela, el contacto con la actividad artística, así tú en el futuro para nada pretendas ni ser cantante, ni bailarina, ni actriz, ni nada por el estilo. Yo te puedo asegurar, pero aparte no lo digo yo, lo dicen estudios, que vas a ser, si pasás por el arte, así sea por seis meses, un año, lo que sea, vas a ser mejor abogada, o mejor ingeniero, mejor conductora, o mejor, es decir, porque lo que te da la actividad artística es conocer mucho, conocerte mucho tus emociones, tus sentimientos, conocer la de los demás, entonces de alguna manera mejorás también la comunicación. De hecho, muchos psicólogos te lo mandan, sobre todo para la gente que es muy tímida. Como ves, Nani, tu futuro, el año que viene, ya varios te lo han dicho, por todos lados te estamos arrancando, el año que viene... Ay, tenés que venir. Algo voy a hacer de teatro en inglés. Sí, sí, sí. Ahí tenés, ahora se quedan hablando y agendas. Es más, a vos te vamos a hacer un descuento del 0,4%. Un 10% descuento en la carrera que elijas. Claro, claro. ¿Qué actores o actrices uruguayos te estremecen cuando los ves actuar? Bueno, ahora está en un momento excepcional una actriz joven, que es Mané Pérez, que me parece que está logrando cosas fantásticas, pero yo que sé, podría nombrar a tantos, a tantos, yo que sé, Volani, no sé, Lucio, Hernández, yo que sé, Angie Oña, Roxana Blanco. Estás marcando generaciones bien diferentes y eso está bueno, ¿no? Sí, sí, sí. Gente incluso que ahora no está, me acuerdo de Beto Sobrino, por ejemplo, yo que sé, Gille Carrasco. No sé, hay actores y actrices excelentes. Creo que nosotros, y no dicho solo por nosotros, porque sería un poco jovinista, un poco mirarnos el ombligo, creo que tenemos una escuela teatral muy buena. Sí, con una vara muy alta. Como se dice a nivel guitarrístico, en otras partes del mundo se sabe que hay una escuela uruguaya a nivel de guitarra, que es muy fuerte, y bueno, creo que a nivel actoral también. El otro día en la escuela nuestra estuvo Gloria de Massi, Flor de Actriz, yo que sé. ¿Recordás alguna obra que la hayas ido a ver varias veces y que nunca te haya cansado? En general no hago eso. ¿No repetís así porque te gusta mucho? No, no. Pero hubo una obra que, claro, en esa época, te estoy hablando de prehistoria, pero mal. Y oriente, como dicen. Que estábamos con los que iban cantando en el circular y coincidíamos con una obra que no me cansaba de verla. A verla. Que era El herrero y la muerte. Un clásico. Un clásico, dirigido por Curi, que estaba, bueno, Walter Reino y tantos otros. Y yo quedaba embelezado porque de repente tenía que ir a buscar algo. Y no podías dejar de mirar, por ejemplo, a Walter. Claro. ¿Recordás a alguien más del elenco aparte de Walter? Estaba Couto. Ricardo. Ricardo. Ricardo Couto. No, gente maravillosa. Sí, como de esa gesta, ¿no? De actores que quedarán en el recuerdo de todos para los que se han ido. Algunos no se fueron, por suerte, pero... Y en aquella etapa trabajaba Omar Grasso, que era impresionante, ¿no? La cabeza que tenía y... ¿Alguna vez haces una retrospectiva de todo lo que has hecho en tu vida? ¿Alguna vez en tu casa, no sé, tomando algo, un mate o whisky o agua, no sé, lo que sea? Es decir, pucha, y te acordás, ahora nombraste recién a los que iban cantando, ¿no? Porque has pasado artísticamente todas las épocas de este país. Mirá, tengo... Porque creo que es un defecto, no tengo costumbre de mirar para atrás en ese aspecto. A mí me da... Esto yo creo que es más de terapia que de otra cosa. Ah, y acá no sabés, tenemos como muchos... Nosotros no alcanzamos. Nosotros no alcanzamos, estamos en el lugar indicado. No me soporto ver, no me soporto escuchar, no me soporto cantar, no me soporto las fotos... ¿Me estás hablando en serio? No, somos varios, no te sientas solo, Luis. Mis hijos, que por razones de edad, dos de mis hijos, Patricia y Guille, que por razones de edad capaz que no vivieron cuando yo trabajaba como músico, en la época de los que iban y eso, y que yo grabé discos como solista. De repente cuando van a casa, ay papá, te van a escuchar alguno de tus discos, pa, no sé ni dónde está. Y cuando a las cansadas encuentro algo, le digo, bueno, ¿lo quieren escuchar? Bueno, entonces el papá se va a caminar por la playa. No lo pueden ver lo que me están diciendo. Sí, 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 sí. No, no, no. Pero es un tema así, no, no, no. No se excede, chicos, no es demasiado grave. Me superaste. ¿Quién que me tire? No, no, de ninguna manera, pero no. Es que pensamos que iba a ser más banal el tema y es muy importante. Es más grave. Es mucho más grave. Pero ¿cómo no te vas a soportar? ¿Estás loco? Sí, en serio. ¿Qué cosa curiosa? Más un hombre vinculado al arte que supone que uno se vanga. Y que marcó, o sea, perdón, marcaste una época, Luis, con un montón de, una generación, la generación dorada. Pero aparte estás, aparte, digo, Dios te conserve, estás impecable. Vas siempre al biguá, ¿no? Haces mucho deporte. Sí, sí. Te veo, no te toco bocina para no confundirte si estás cruzando o algo, pero te veo. Dos por tres, sí, claro que te veo. Y estás muy bien. Perdón que yo capaz quedarte bien. Pero tocaré bocina, si no, no se va a enterar, no se va a correr. No, por eso, sí. Pero con las chapas largas, toda una actitud, jamás diría que eso es un hombre. Te voy a preguntar por el tema de las chapas. Nunca se te dio por raparte todo. ¿Te identificás? En algún momento me lo corté y creo que fue uno de mis tantos grandes errores. Yo me veo desde, no sé, yo creo que desde niño así. Y aparte a mi esposa le encanta, entonces... Para mí es genial ese look, genial. Yo creo que también me lo voy a dejar largo toda la vida. Es más, yo me he dicho que si quedo en algún momento... Pelado como el pela. Como el compañero Nelson, chao. Ay, a Dios mío, 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 a Dios mío. No te veré. Es una discriminadora tu mujer. O sea que el amor... Ya está, es el pelo, son las chapas. Decíle a tu mujer, a vos te hablo. A vos te hablo. Vos tendrías que haber hecho Jesucristo a superestar. Es una discriminadora, te hacía una denuncia. Jesucristo a superestar es especial. Pero hace mucho, pero creo que tendría, no sé, ponerle 20 años, iba en un trolle. Sí. Uruguaya era el recuerdo. Total. Y entonces yo veo que hay uno, un muchacho que me mira, y me mira, y me mira, y me mira. Y entonces cuando se baja, se baja conmigo. A la mierda. Y entonces me dice, disculpa que te moleste, pero estoy en un proyecto y quisiera ser Jesucristo superestar. Qué grande. Y creo que tú sos la persona que me diga... ¿Y qué le dijiste? No tengo tiempo ahora, ¿no? No, exacto, no tengo tiempo. ¿Y qué edad tenía? ¿18? Eres un gurisito. Claro, claro. Mirá si se bajaba y te decía, no me firmás de un autógrafo y te hablaba en inglés, te decía, Cat Stevens. Esa película, esa comedia musical, película, fue brillante. Y ya que dijo Cat Stevens, Martín, ¿qué música escuchás en tu casa? Amo Cat Stevens. Qué increíble. El extranjero para mí es la Biblia, Farner. Escucho de todo, pero no es por hacerme el guau, qué cool. No, realmente escuchás en tu casa. Realmente. Te paso de la consagración de la primavera de Stravinsky a G. Trotal, a La Vela Puerca, a Mara, a Fernando Cabrera, a Gardel. Se va recorriendo los estilos, pero no te bajás de la música que es buena. Nivel, claro, nivelete. Está bien. La Tropical, por ejemplo, esa ya ahí no te va a agarrar. Entonces no escuchás de todo. Lo que te hace a mi amigo Gerardo Nieto, no lo escuchás. Al Reja, nada. Al Reja, nada. Al Reja, nada. Al Tranquilo, Marcos de Acosta, tampoco. Retiro lo dicho. Retiro lo dicho. Todo menos algunas cosas. Pero es a él mismo, él te ya dijo. Ah, bueno, no, eso ni lo dudes. Aparte del deporte, ¿qué otra cosa te ocupa tu rutina diaria? La escuela, el deporte y... La escuela, el deporte, este... La familia, bueno. El amor. El amor. La ruta, porque vivimos en Villa Argentina. ¿En serio? Sí, por lo tanto tenemos una hora de ida y una hora de vuelta con mi esposa. ¿Pero hay días que no venís para Montevideo? Desde hace nueve años que estoy ahí, hay días que me quedo así. Los viernes en general me quedo así. ¿Es un lugar tranquilo? Maravilloso. Claro, es eso. Ahí volás. Lo más grande que hay. Es un cambio de vida, ¿no? Vivir en un lugar así. Sí, sí. Aparte, bueno, ahí vivió el Zabalero, ahora está el flaco Raúl también. ¿El flaco Raúl en Atlántida? Ahora no, digo, hace tiempo. ¿El flaco? Sí, sí, el flaco. Antes que yo. Claro. Lo bueno de Villa Argentina es que tenés lo que tú quieras. ¿Qué quiero decir? Nosotros vivimos a una cuadra de la playa y yo soy fanático del mar. Un poco me sentía identificado con Coco cuando decía que su sueño era ventana y mar. Pero si querés paz, la tenés. Y más si chanfleás un poco y te vas más al fortín por la playa. No hay nadie, pero nadie. Y si querés un día un poco de ruido, te vas un poco a Atlántida. Y ya está, lo tenés ahí. Es ideal. Así es un placer recibirte el día. Bueno, realmente, gracias. Qué linda charla. Gran tertulia. No paramos. Hoy estamos charlatanes, ¿no? Esto es tremendo. Tremendo, tremendo. Un placer. Y bueno, ya saben todos. Escuela de Acción Artística es en Canelones Esquina Requena. Es un clásico esa esquina. El teléfono es 24009... Alta miércoles. 266. 9266. O www.ea.ui. Muchas gracias a ti y a todo el equipo divino que tenés ahí. Dale, a ustedes también y a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ya venimos. Acá te quiero ver con qué nos vamos, Tincho. Estábamos a puro musical. Pero tenemos que pedirle a Luis. Si no hay más a parte de los oídos, yo no sé cómo hacer porque... ¿Quieres poner algo tuyo? Claro, ¿cómo hago? Igual te va a hacer acordar a Jethro. Dale, para, para, Tincho. ¿Te animás? Dale, dale. Por favor, te pido porque si no... Dale, que nos vamos a una pausa y ya venís. Ahí está. Escuchando lo que iban cantando esta milonga de pelo largo. Es espectacular esta versión. Eso, eso sí. Un himno, es un himno. Eso sí, aparte hay compañeros muy queridos. Sí, muy bueno, muy bueno. Ya venimos con más acá, te quiero ver hasta las cinco y media de la tarde.